Las grandes pasarelas cambian año con año para ofrecer al mundo de la moda una tendencia diferente. Este año parece ser que fueron los pequeños diseñadores quienes acaparan el mercado. Este verano fue tan obvio que las grandes pasarelas dijeron va a ser todo neutral, va a ser floreado, va a ser en color beige, todo va a ser muy tranquilo. Y la gente dijo no, ahora la gente dijo vamos a hacer colores neón, rojo-naranja, amarillo, verde muy fuerte, las uñas vienen cortas y de colores muy fuertes y muy presentes para el verano. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues que ya ahora se dieron cuenta que la moda y los pequeños diseñadores que querían salir dijeron a tal actriz o a tal actor, ponte esto, te lo regalo, pero póntelo. Los colores de la temporada y que fueron promocionados por los artistas son los de color intenso, pero mejor aún, acompañados de toques especiales en el maquillaje como el que se aprecia en las modelos. La gente ahora se quiere decorar y se quiere ver bien y nos queremos sentir mejor a pesar de las crisis y los, pues desgraciadamente, las muertes y todas esas cosas que están pasando a nivel mundial. No, no, nada más en México, eh. O sea, tanto catástrofes naturales como catástrofes provocadas por el mismo hombre. Y yo creo que nos queremos sentir un poquito bien, ¿no? O queremos vernos un poquito bien. Aunque lleguemos la tristeza ahí, nos queremos sentir bien. Las revistas de las grandes compañías de la moda aparecen con colores neutros, como el perla, rosados y ciertos toques de color, pero desde el punto de vista conservador. Desgraciadamente, hace dos años ya habían puesto, impuesto una, una moda en que era todo neutral, beige, champagne, floreado con rosa, palo, que es muy bonito, pero la gente ahorita trae una energía muy fuerte y estamos vibrando en una energía así como media rara, ¿no? Puede ser para bien o puede ser para mal, porque la gente anda, ah, histérica. Es así como las grandes pasarelas ahora compiten fuertemente con el talento de los diseñadores independientes. Para Hola California, con imágenes de Salvador Corvera, Ada Mitre.